Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy vamos a hablar con Adriana Caballero, una mujer que sabe muy bien qué está pasando con la industria de la belleza. Adriana, bienvenida a Estilo Medellín. Gracias, Sergio. ¿Cómo estás? Bien. Adriana, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son esas novedades que hay ahora en ese tema térmico? Porque tengo entendido que tiene que ver con bandas, con calor, con frío, con todo. Claro que sí. Nuestra marca Salud y Belleza es una marca que lleva 14 años llevándole el spa en casa a las mujeres y a los hombres de Medellín y de Colombia. ¿Y de qué se trata? Es una terapia de calor localizado que nos permite eliminar toxinas y de esa forma empezar a reducir medidas. ¿Tú te has dado cuenta que cuando uno va al spa lo primero que le colocan a uno es calor para luego hacerle el masaje reductor? Pues eso es lo que hace nuestro kit de termoterapia y lo tenemos aquí. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cuál es el principio activo? ¿Por qué se produce eso en el cuerpo? La faja térmica es eléctrica. Entonces lo primero que tú haces es conectarla a la electricidad, te pones un gelipo reductor para tu tipo de piel, que nosotros también lo tenemos, te pones la película osmótica y luego el calor. En la estética, porque nosotros también hemos tenido un centro de estética durante muchos años, el calor permite que el cuerpo empiece a subir la termogénesis corporal y de esa forma elimine toxinas y quede listo para ser molteado por un masaje reductor que puedes hacer tú también en casa. Cuando estamos hablando de usar, por ejemplo, fajas, ¿las fajas sí funcionan o no funcionan? Claro que funcionan. Por esa razón llevamos 14 años en el mercado y miles de clientes satisfechos. Y por eso los quiero invitar a Que Espo Belleza a que nos conozcan y puedan ver con sus propios ojos, sentir y ver cómo es la experiencia de un producto de nuestra marca. Uno siempre piensa con el tema de las fajas que se van a notar, ¿se notan o no se notan cuando las personas les llevan? Pues mira, este tipo de faja, la faja térmica puntualmente no es una faja para salir con ella, porque es una faja tipo spa, tú te la pones en tu casa y te relajas y te acuestas 30, 40 minutos y al mismo tiempo es una terapia de relajación, ayuda también a relajar los músculos porque su calor es muy agradable. Para la faja que tú me preguntas, que es de moldeo corporal, manejamos unas que son unas cinturillas deportivas que nos ayudan a reducir, a moldear y también a proteger la zona lumbar cuando realizamos ejercicio. O para las mujeres, por ejemplo, que tienen niños, que tienen que levantarlos, levantar peso, les protege la zona lumbar que uno tiende a lesionarse por hacer mala fuerza. Cuando pasan cosas, por ejemplo, con lo que usted me dice, de grandes esfuerzos y todas esas cosas funcionan también, ¿no? Claro que sí, por eso tú te das cuenta que las personas que trabajan en algunos almacenes, que tienen que cargar grandes pesos, grandes cajas, lo primero que les colocan es una faja para proteger su zona lumbar, es muy necesaria para este tipo de actividades. Bueno, ¿cuál será el estilo de todas estas personas que quieren llevar eso a su casa, llevar un spa a la casa? El estilo de salud y belleza es simplemente una vida saludable, es una vida donde nos cuidemos, no solamente las mujeres, sino también los hombres, porque la salud y belleza no tiene género. Es para todas las edades y para todos. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento de estilo, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín Aquí Te Ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.